Está con nosotros Úrsula Abazán, abogada de familia. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Bien, quería primero comenzar la entrevista consultándole a propósito de la ley anti-bullying, así denominada, que es la 29.71.9. ¿Qué tanto se ha avanzado desde la promulgación de la misma? Bueno, en realidad sí podemos considerar que se ha avanzado en cuanto a la existencia de mecanismos para prevenir el acoso escolar. Aunque aún hay mucho que avanzar y mucho que concientizar, por lo menos ya contamos con obligaciones que deben asumir los colegios y con procedimientos existentes para atacar la problemática. Y a propósito también de un caso también de acoso escolar, es el ciberbullying. ¿La ley contempla, se ajusta, digamos, a ese tipo de modalidad de acoso? Así es. Tenemos que tener presente que el reglamento de la ley es el que define el bullying o acoso escolar como tal, y son aquellos actos de hostigamiento que son intencionales, que son reiterados por un grupo de alumnos o por un alumno hacia otro. Entonces ahí está contemplado, o sea, podemos entender que dentro de la ley está contemplado el ciberbullying, el acoso psicológico y también las agresiones físicas. Se trata de temas que son constantes, actos reiterativos que buscan dañar al compañero, excluirlo, hacerlo sentir rechazado. Claro, y es importante lo que menciona, porque es importante, digamos, identificar que si todo signo de violencia tipifica como bullying, ¿es así? Sí, es bien importante lo que me acabas de mencionar, porque, a ver, podía haber algún altercado entre alumnos, ¿no es cierto?, que entre los dos pues hayan tenido una rencilla o haya habido por ahí pues alguna discusión, pero es muy distinto en el caso del bullying o acoso escolar, porque se trata de actos reiterados en los cuales al compañero lo están excluyendo, por ejemplo, de cosas pequeñas a lo más grave, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que a la hora del almuerzo, tú sabes pues que los chicos se quedan a almorzar muchas veces en los colegios, ¿no?, que salen tres y media de la tarde, ¿no? Entonces está en el comedor del colegio y entonces uno de los niños va con su bandejita a querer sentarse con los compañeros y todos se paran y se van a la otra mesa y eso ocurre siempre, ¿no? O le dicen tú no juegas con nosotros o temas de agresión física, ¿no?, que ya va más allá del bullying y que tienen que ser incluso judicializados muchas veces, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el bullying no es un tema pequeño, que no podemos minimizar la situación, porque cada niño es un mundo, cada adolescente es un mundo y de repente a lo que a nosotros nos puede parecer irrelevante, a él sí o a ella lo está dañando psicológicamente y está repercutiendo en su desarrollo. Efectivamente. ¿Y qué sucede con el pequeño que logra hacer una denuncia, logra hablar con sus profesores, con el director o la directora del centro educativo y le dice cada cierto tiempo, o qué es lo que me sucede, ¿no?, qué es lo que me sucede de forma constante, las agresiones tanto verbal o físicas que vengo recibiendo. ¿Qué sucede en ese caso si es que la autoridad escolar no toma atención a esa denuncia, no le da algún trámite? ¿Hay una sanción para el centro educativo? Por supuesto que sí. Mira, primero dentro del tema del centro educativo, pues todas las incidencias se tienen que reportar en lo que se llama el libro de registro de incidencias, valga la redundancia, y el colegio tiene que tomar acción citando al agresor, al agredido, a sus padres, igualmente con los testigos y sus padres, para poder dar freno a esta situación y denunciarlo, en el caso de que no nos haga caso el colegio, denunciarlo al portal CICV del Ministerio de Educación, y en el caso de los colegios particulares, se puede también hacer la denuncia respectiva a Indecopi, porque no se está brindando el servicio por el cual los padres están pagando. Y el colegio puede ser acreedor de una multa por parte del Indecopi. Y estamos hablando también de que podrían pagar una reparación civil a favor del joven o la jovencita que ha denunciado el hecho. Así es, porque puede sufrir daños, por ejemplo, daño psicológico. ¿Qué pasa si esta jovencita o jovencito que ha sufrido acoso escolar necesita terapia psicológica para poder curar las heridas que esto le ha causado, las heridas emocionales? Entonces, también se le puede imponer a los padres de los agresores que paguen una indemnización y se puede multar al colegio. La primera sentencia que nosotros tuvimos en el país sobre bullying fue en el año 2013, en Puno, en un centro escolar que a un joven de tercer año de secundaria, pues constantemente le pegaban, lo humillaban, lo insultaban, y los profesores, incluso que eran testigos, no habían hecho absolutamente nada. Entonces, también fueron ellos sancionados con una multa, igual que el director del centro educativo, y al chico le dieron una indemnización para que pueda reparar en algo el daño que se le había ocasionado. Y acá, digamos, estamos hablando de otros delitos. En el caso, el menor pueda fallecer debido a estas agresiones, estos golpes, pueda ocasionar la muerte. Ahí también habría una especie de sanción, hasta lo penal, entiendo yo, por parte de las autoridades que no frenaron esta situación. Exacto. Mira, acá se trata de temas de adolescente infractora a la ley penal, que tienen una ley especial, que es el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes. Entonces, si se da, por ejemplo, temas de lesiones graves, que viene un chico y le deja un moretón y lo deja sin ver por un tiempo al compañero, incluso Dios no lo permita, se ocasiona la muerte, pues ahí ya entra a tallar la fiscalía, el poder judicial, e incluso se darían medidas socioeducativas mucho más graves, mucho más complejas, como por ejemplo el internamiento del agresor. En caso, por ejemplo, de lesiones graves o de muerte. Eso es importante también entenderlo, porque evidentemente esto no es un juego, hay sanciones penales también. Pero con respecto al agresor, ya que lo estábamos mencionando, muchas veces estos jóvenes, estos niños vienen de entornos disfuncionales, donde el único mecanismo para hablar o para defenderse o para pronunciarse o relacionarse con otra persona es a través de la violencia. ¿Qué sucede con él? ¿Qué derechos también lo asiste? Lo asiste, por ejemplo, a ver, los derechos que tiene dentro de su centro educativo, que en contraparte son las obligaciones que tiene el centro educativo, en primer lugar de contar con un equipo de por lo menos un psicólogo titulado, habilitado, que puede encargarse de los temas de violencia escolar y para atender no solo al agredido, sino también al agresor, porque son chicos que están en formación y que también necesitan, merecen que su conducta pueda corregirse, porque están en un proceso en el que necesitan orientación. Tienen que existir las normas de convivencia escolar, tiene que existir un responsable de que las normas de convivencia escolar y de la convivencia democrática realmente se ejecuten. Entonces, esos son los derechos que tienen, tanto agresor como agredido. Tienen el derecho de que se haga el seguimiento del caso, que se cite a los padres, para que se pueda corregir cualquier tipo de conducta, para que no se repita en el futuro. Claro, porque algunos centros educativos, como primera medida, los expulsan, pero no se soluciona el problema porque esa agresión se traslada a otra escuela. Entonces, también eso es importante, ¿no? ¿Cuál es la primera reacción que se debe tener? Mira, hay una línea bien delgada, ¿no? Con el tema de las expulsiones y el derecho a la educación. A ver, en principio no está permitido que se realicen las expulsiones, porque al tratarse de adolescentes tienen derecho a la educación, pero, por ejemplo, eso no significa que vamos a poner en peligro a todos los alumnos. ¿Qué tal si hay un chico que va, no sé, con un cuchillo todos los días o con un palo a querer pegarle a todo el mundo, no es cierto? Entonces, cuando ya alindamos con temas penales de adolescente infractor a la ley penal, se establecen también medidas educativas, socioeducativas, y una de ellas, una de las medidas restrictivas que se puede dar al adolescente infractor es prohibirle que visite a determinadas personas o frecuente diversos o determinados recintos privados o públicos, que podría ser en este caso tranquilamente la escuela. Muy bien, muchísimas gracias por esta información, queda claro, y eso es importante que tomen nota no solo los padres de familia, sino también las autoridades educativas, para que sepan que también, si es que no cumplen su rol de garantizar la seguridad de los estudiantes, pues podrían ser pasibles de una sanción penal. Muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido con nosotros Úrsula Bazán, abogada de familia, muy amable, gracias. Gracias.